Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras que nos acompañan domingo a domingo. Les pedimos mil disculpas por la ausencia de la anterior semana. Teníamos entre medio un mensaje del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, pero ahora retomamos nuestro programa de Coordenada Sur al servicio de una ciudadanía crítica como la de ustedes, junto a Andrés Salari desde la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Andrés, esta semana ha sido una semana intensa entre dimes y diretes, entre amenazas y ofensas disuasivas también en Europa y Rusia. Algunos países europeos están entusiasmados en darle la autorización a Zelensky para el uso de armas de largo alcance y, por lo tanto, tocar puntos estratégicos en la retaguardia de la frontera del conflicto Rusia-Ucrania. Hay un intenso debate dentro de la OTAN y, por supuesto, Washington, que no se guarda secretos. De alguna manera se dice que ya autorizó el uso de armas de largo alcance para afectar centros neurálgicos de Rusia. Por lo tanto, seguimos en este umbral y en el escalamiento del conflicto en el este europeo. No una situación no menor la estamos viviendo, por supuesto, en el Medio Oriente. Israel, el ejército genocida, sionista de Israel, sigue bombardeando de manera inmisericorde y, por supuesto, escuelas, hospitales, centros de atención precaria en el área de Gaza y tenemos una región prácticamente en estado de conflicto, una región al borde de un conflicto militar sin precedentes. Si América Latina no se salva de eso, por supuesto, Argentina en el centro de esta disputa Rusia-Ucrania metiendo la cuchara, como, por supuesto, ha debido ordenar Washington y los otros países con problemas semejantes, como el caso de Petro, que está siendo amenazado por un golpe de estado, el caso de Honduras, la presidenta Xiomara Castro, que está siendo asediada por los halcones de Washington. Venezuela está en la mira de la guerra gringa para tratar de quedarse con este país tan potente en recursos petroleros y otros países de la región están haciéndole el juego a Washington. Así que el tablero esta semana ha estado intenso, muy movido y hace pocas horas se ha denunciado que se han producido disparos muy cerca del lugar donde creo que el presidente Donald Trump juega golf. Entonces, el escenario norteamericano está también, está en un momento tambaleante de incertidumbre, de una conflictividad interna que podría dar lugar a un escenario imprevisible. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Un saludo desde la ciudad de La Paz, que ha bajado un poco la intensidad del humo con una brevísima lluvia de anoche y algunos focos de calor disminuyendo en el oriente por obra y gracia de la madre naturaleza. ¿Cómo está, Juan Ramón? Buenas noches. Saludos a todos quienes nos siguen a través de la pantalla de La Via Llana. Después de todas las noticias que me dio Juan Ramón, se consolida mi proyecto, mi antiguo proyecto de colonizar una isla en el Salar de Uyuni para irme a vivir ahí, aunque con lo estratégico que resultaron siendo los recursos naturales del Salar de Uyuni, temo que allí lejos podré de estar seguro y tranquilo. Pero bueno, le mandamos un abrazo. Venimos registrando un mundo muy convulsionado, desde que Coordenada Sur siempre el mundo está convulsionado, pero este momento tiene muchas particularidades, que domingo a domingo tratamos de mostrar algunas y de compartir algunas con ustedes y tratar, por supuesto, de ofrecer alguna coordenada desde el sur, que es lo que nos caracteriza y lo que llevamos en el ADN junto a Juan Ramón y junto también, por supuesto, a la pantalla de La Via Llana, que ha cometido la locura de Juan Ramón de ponernos al aire ya hace un tiempo. ¿Empezamos a dar una vuelta? Vamos a darnos una vuelta. ¿Qué te parece, Andrés, sobre este escenario muy complicado, muy complejo? Muy complicado. ¿Cómo le ponemos paños frío, una reflexión serena a este mundo tan complicado? Tratamos de hacer algún aporte muy difícil. Realmente, Juan Ramón, por ahí yo hablo medio sarcásticamente, pero las noticias y los movimientos de la geopolítica global son muy potentes y muy preocupantes. Vamos a empezar con lo más preocupante, que es que pueda darse una confrontación nuclear, cosa que venimos charlando hace meses, a raíz de la irresponsabilidad desde nuestro punto de vista que la OTAN y principalmente Washington viene cometiendo de manera sistemática en su abordaje de la relación y de la situación con Rusia. Advertencia de Vladimir Putin. Si Ucrania, una vez más, ¿no? Línea roja, como dicen. Si Ucrania, si la OTAN le permite a Ucrania utilizar misiles de largo alcance que se metan en nuestro territorio, se va a pudrir todo. Vamos a ver un reporte muy pequeño. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió a los aliados de Ucrania de las consecuencias de permitir que Kiev utilice sus armas de largo alcance para atacar dentro de Rusia. Si se toma esa decisión, eso significaría ni más ni menos que una participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania. Esa participación directa transformaría significativamente la propia esencia, la misma naturaleza del conflicto. Eso conllevaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos estarían luchando contra Rusia. Y si eso sucede, considerando el cambio en la misma naturaleza de este conflicto, entonces tomaremos las decisiones pertinentes en función de las amenazas que se nos presenten. Yo creo que Juan Ramón estaba viendo a Putin y pensaba, por supuesto que en este mundo no hay buenos ni malos, tal vez, ¿no? Podemos partir de eso en lo que es una disputa de la geopolítica global, en la historia de la humanidad, y decir no hay buenos ni malos. Puede ser. Con matices, por supuesto. Pero la estatura de estadista que tiene Vladimir Putin está a años luz del cachivacherío que se ve de los otros lados del bloque, ¿no? Y la de China también hay que decirlo, porque los llamados permanentes de China a no violentar la soberanía y no realizar agresiones gratuitas para mantener una convivencia son permanentes. Y del otro lado, lamentablemente, con esta aclaración, si se quiere, de que no hay malos ni buenos y que todos tienen intereses, pero hay una gran irresponsabilidad del lado de la OTAN. No. Indudable. Además, creo que ahora, Andrés, estamos observando contradicciones profundas, no solamente en la OTAN, sino en la Unión Europea. Acabo de escuchar la declaración del presidente, del primer ministro alemán, Schultz, diciendo que se va a procesar a los que han destruido el gasoducto del Nord Stream. Y yo no sé hasta dónde creerle a este señor que el propio periodista Hersh ha señalado que es parte de la ecuación, ¿no es cierto?, involucrada en la voladura del gasoducto. Por otra parte, Stoltenberg está pidiendo pita para negociar con Rusia, dada la velocidad de penetración en territorio ucraniano. Y por el otro lado, tienes a Zelensky con las papas calientes en la mano, yendo a Washington a pedir que Estados Unidos le dé la autorización para utilizar armas de largo alcance. Este es un tablero estratégico extremadamente complicado, que yo diría que está reflejando, Andrés, las desinteligencias que se están produciendo dentro del Estado profundo norteamericano, entre el complejo militar industrial, el Departamento de Estado, el Pentágono, etcétera, etcétera, y estas grietas que se están abriendo en la parte europea. Tendencias radicales para escalar el conflicto y otras tendencias más moderadas para tratar el conflicto, teniendo en cuenta que este es un conflicto que ya está llegando a un nivel de umbral de amenaza de empleo de armas nucleares. Me temo que la situación interna de los Estados Unidos está reflejando este desorden, este desconcierto, esta falta de claridad estratégica, por lo menos en el conflicto Ucrania-Rusia. Bueno, Trump, lo venimos diciendo hace varios programas, ha mencionado que esto es una tontería y que hay que frenar cualquier posibilidad de una tercera guerra mundial, pero me parece que es interesante que lo resaltemos. Nosotros que siempre estamos observando todo desde la izquierda del espectro, pero también con racionalidad. Si hay un líder que, más allá de que ideológicamente no nos caiga simpático, pero está diciendo ir a una tercera guerra mundial es una locura y hay que pararlo, yo voy a levantar su bandera, Juan Ramón lo voy a defender y lo voy a reivindicar. Más allá de cualquier cuestión ideológica, es una locura que no haya otros líderes con responsabilidad que se pronuncien en el mismo sentido. Las declaraciones de los europeos y de los líderes estadounidenses son incendiarias hace mucho tiempo. Y fíjate lo que dice, porque por supuesto que este aparato de la OTAN tiene un correlato cultural. Los medios europeos, los medios estadounidenses que prácticamente al unísono tienen una postura de demonización de Putin, de Rusia y de defensa de los intereses de la OTAN. La televisión alemana pone en escena, hace un reporte y pone en escena a un analista que va a opinar sobre lo que significa la línea roja de Putin. Porque Putin dice, compañeros, no me lancen con misiles de largo alcance desde Ucrania porque se va a pudrir todo, ya lo dijimos. Ya lo dijo antes cuando dijo, compañeros, mis queridos aliados, no metan a Ucrania en la OTAN porque no vamos a tolerar esa situación. Así como Estados Unidos no permitió que la Unión Soviética le meta misiles en Cuba en la década del 60 y no lo permitiría ahora. ¿Qué sucedería si Putin quiere poner una base militar en Tijuana? Claro, se incendia todo. Ahora, Estados Unidos hace esto y por supuesto que todos estos medios lo callan. Cuando Putin dice, ojo que se pudre todo, fíjate porque ahora le quieren dar los misiles a Ucrania y están haciendo la operación cultural para justificar eso. Y ponen a este analista en pantalla. Vamos a verlo, son pocos segundos. Hemos visto que las líneas rojas rusas son un farol. No significan nada. No hay consecuencias por cruzarlas. No hay escalada. Eso está claro. Pero por otro lado vemos que la tolerancia al riesgo de Occidente, el nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar, es excepcionalmente bajo. Las líneas rojas que pone Putin no significan nada. Esto es una gran irresponsabilidad, Juan Ramón. Este es un experto en seguridad o en la guerra o en lo que quieras. Si Occidente y la OTAN hubieran escuchado la línea roja de Putin con respecto a Ucrania, que fue clara y taxativa durante muchísimos años, ahora no estaríamos en la situación bélica que estamos. Entonces, ¿por qué ponen a este... No quiero usar calificativos, pero es una gran irresponsabilidad que un medio de comunicación masivo no ayude de manera didáctica a hacer comprender a las personas lo que está sucediendo? Es muy peligroso que la OTAN cruce las líneas rojas que le pone Putin porque nos pone al borde de una confrontación nuclear. No es cierto lo que dice esta persona a miles de europeos y latinoamericanos que lo que dice es que las líneas rojas de Rusia no valen nada. O sea, mientras no pongamos un poco de racionalidad a todo esto, Juan Ramón, estamos en sociedades que están enfermas. Perdón, pero me exaspera este tema. Este es un experto del Consejo Atlántico. Tú sabes que el Consejo Atlántico ahí tiene su sede en Washington. Está bien, ¿por qué no te llaman a vos, Juan Ramón? Es la vocería, Andrés, es la vocería de los halcones más radicales, en realidad, es la vocería del ala beligerante, es la vocería del complejo militar industrial, el Consejo Atlántico. No te olvides que el Consejo Atlántico es el nido, entre comillas podríamos decir, de ratas belicistas que le han proporcionado una gran parte del asesoramiento a nuestra querida, que era embajadora en Ucrania durante el golpe de Estado, ¿no es cierto? A la embajadora esta... Eso es buen nombre. Nuestra tan querida amiga, creo que el doctor alemán nos está visitando. Sí, entonces, sí, esta embajadora, hace pocos días igual, leí una declaración que dijo explícitamente que Inglaterra y Estados Unidos impidieron la negociación para pacificar el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, hay un ala muy potente en Estados Unidos y en Europa a los que sí les conviene llegar a estos límites, a este umbral, diríamos, de altísimo riesgo en la escalada del conflicto. Victoria Nuland. Ah, exactamente, la Nuland, ¿no? Ah. Sí, sí, no te olvides que también tiene el esposo, que es uno de los alores. Robert Chagam. Exactamente, uno de los teóricos de lo que se ha llamado el New American Century, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estás en manos de esta gente irresponsable que concibe, digamos, el conflicto sin costo para Estados Unidos. Mientras no mueran soldados norteamericanos, los conflictos en cualquier parte del mundo están bien porque es un gran negocio para el complejo militar, un gran negocio para la industria de la energía, del petróleo, de la minería, etcétera, etcétera. Ese es el razonamiento. Y sin guerra, prácticamente, la percepción que tiene esta línea de halcones duros que sin guerra Estados Unidos aceleraría su declive hegemónico. Esa es la teoría de Chagam. A mí me parece que esta gente tiene un coeficiente intelectual extremadamente disminuido. Porque poner al mundo en una situación así y tomarse lo que estamos viendo con semejante irresponsabilidad y decirle a la opinión pública que lo que diga Putin no vale nada es una gran irresponsabilidad. Esto, de nuevo, no es una cuestión ideológica porque acabamos de decir que Trump, que es un líder de la extrema derecha, está diciendo, compañeros, cuidado, porque si vamos a la Tercera Guerra Mundial perdemos todo. Pero estas personas son unos subnormales, por supuesto. Hablando de subnormalidad, Juan Ramón. Y tú tienes ahí al lado, ahí al lado un subnormal en potencia. Mi ley. No, no, en potencia no, declarado. Te voy a mostrar algo ahora de mi ley. Está presentando ahora mismo el presupuesto en el Congreso de la Argentina. El presupuesto del año que viene con otro de sus shows. El otro día me escribe una amiga. Vamos a ver, por favor, la nota siguiente que es una foto. Mientras mantenemos nuestra imagen con las ventanitas, por favor. Me manda una amiga o me avisa lo que estaba pagando de luz. Juan Ramón, mira. Esta es la factura de empresa privatizada de luz, Edenor. Fijate que acá la factura de luz de Edenor de diciembre del año pasado, enero... 29 de diciembre del 2023. Sí, exacto. 4.800 pesos, Juan Ramón. Eso en diciembre eran 5 dólares. Estaba muy barata la energía, subsidiada, por supuesto. Pero fijate que en la factura Edenor pone su firma. Vamos a ver la factura siguiente, por favor. La nota que sigue. Lo que paga esta misma persona sí va a tener un consumo más alto. Tiene ahí 780 kilowatts o 756. Vamos a ver la que sigue. Mierda. Esta es la factura de agosto. Consume el triple, Juan Ramón, por lo que debería pagar 12.000 pesos. ¿Sí? Sí, claro. Claro, claro. Y paga... Mirá lo que paga. 163.648. Casi 150 dólares, Juan Ramón. Es una familia tipo. Pero bárbaro. No, no. Esto... Esto es... Y fíjate una cosa. Edenor ya no pone el logo de la empresa. Le da vergüenza a la factura. Claro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Oye, pero ¿quién va a vivir? ¿Quién puede sostenerse en estas condiciones? Estamos hablando de la luz. Bueno, del agua. Me imagino el internet. Internet, no sé, otros servicios que han debido subir, los alimentos. Y claro, y mi ley se jasta de señalar que Argentina está venciendo la inflación. ¿Cómo es esto? Qué extraña teoría esta de vencer la inflación con este incremento de precios de la energía eléctrica astronómicamente, subidos astronómicamente, ¿no? Es increíble. Realmente que te... El otro día a mí me llevó una factura de gas de 90.000. Claro, yo soy un privilegiado, la puedo pagar. No tengo hijos, pero Juan Ramón. 150 dólares por una factura de luz. Imaginar y sumarle todo lo demás. Es realmente... Claro. Una situación tremendamente compleja. Y fijate lo que dice mi ley cuando le preguntan sobre la factura, la nota que sigue. Sobre las tarifas. Sigue aumentando las tarifas. Y la gente dice, otra vez las tarifas, mi ley. Bueno, no es lo que dicen los intelectuales Miller cuando los... ¿Qué dicen los intelectuales Miller? Que entienden que están regaladas. Esto es tremendo. El tipo, además, la actitud. Él disfruta de eso. Porque puede ser, Juan Ramón, las facturas, las tarifas estaban subvencionadas. Puede ser, los estados tienen muchas dificultades económicas. Y puede ser que vos le tengas que quitar las tarifas. Pero podés decir, bueno, lamentablemente tuvimos que quitar las tarifas. Nos duele porque la gente tiene que pagar tarifas caras. Pero este tipo disfruta de todo esto. Es una perversidad total. Sí, hablábamos, ¿te acuerdas, Andrés? Hablábamos de la banalidad del mal. Yo creo que este personaje, desde... A ver, voy a... Afortunadamente no soy argentino. Soy muy amigo de Argentina. Quiero mucho a ese país y a la gente. Pero yo creo que están en manos de un genocida. Mira, ayer o anteayer pasaron las imágenes de la represión policial contra las personas de la tercera edad. Y yo asocié esa represión brutal a la represión de los policías blancos en Nueva York contra la población afrodescendiente que la tenían bajo las rodillas a un ciudadano afrodescendiente y lo tiraron en el piso hasta matarlo. Es decir, les falta un milímetro, Andrés, para llegar a una masacre. Estamos hablando de personas de 75, de 80 años ahí pronunciándose, movilizándose por este veto que Miley, ¿no es cierto?, decidió para no incrementar los ingresos a los jubilados. Y frente a esta, al escalamiento brutal de los precios en los alimentos y en los servicios. Para no subir, Juan Ramón, 13 mil pesos. Eso. Y viste la factura de luz. Sí. Qué increíble. Y dificultades hay en todos lados, yo resalto, ¿no? Pero este tipo disfruta de... Es que lo dice públicamente que él quiere destruir al Estado. Sí, sí, un topo. O sea, no lo oculta, ¿no?, por lo menos. Así es. Lo que agrava la situación en torno a la preocupación por la salud mental de nuestro pueblo. Por ejemplo, fíjate lo que le dice Cristina, porque vos decís, es un genocida. Vamos a ver lo que le dice Cristina. Nota siguiente. Porque Milley hace una bandera de que bajó la inflación y no tiene déficit. A ver, Cristina. Se cayó el mundo. Crisis de Lehman Brothers, Tasa Subprime. Una crisis que solamente tiene como antecedente la depresión del año 30, la gran crisis del 30, del gran crack del 30. La pudimos superar también. Ese año 2008 también crecimos y completamos un ciclo del 2003 al 2008 de superávit fiscal con crecimiento e inclusión social. Esa es la virtud. Porque que se mueran todos de hambre y a bote sobre la plata es fantástico, pero la gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado también. Lo que decía Juan Ramón, genocida, ¿es exagerado? Y si no te importa que todo tu pueblo se muera de hambre, ¿cómo querés que te llamemos? Cristina le dice, nosotros pasamos una crisis, tuvimos superávit fiscal, no tuvimos déficit, pero nos importaba incluir a la gente. A mi ley no le importa nada. Si tiene que cobrarte 160.000 pesos y que vos te muera de hambre para sacar la subvención a la tarifa y lograr de esa manera que no haya más déficit fiscal, te la pone. Y no le importa. Y entonces así, Juan Ramón, cualquiera deja de tener déficit. Cortás a los jubilados, cortás a los maestros, cortás a las universidades, parás toda la obra pública. No se está haciendo ni un rasti acá, ni un muñequito de Playmobil produce ahora el Estado en Argentina. Porque frenó el 100% del financiamiento de la obra pública. Claro, ¿cómo no tiene déficit? Y claro, si no invierte en nada el Estado. Es un reparto. Ahora, la gente se muere de hambre. Bueno, menuda libertad. Pero eso, pero no, no, pero esa es una parte, Andrés, una parte, este retiro, este repliegue del Estado, digamos, el colapso estatal para que los grandes empresarios se hagan del festín, del festín argentino. Pero a contramano, la política de los liberales en la Argentina es comprar armas. A contramano es la militarización de la sociedad. A contramano tienes ahí las adquisiciones que se quieren hacer, los F-16, los aviones Orión, para tener el monitoreo de su área marítima, la renovación de una parte de la flota o de la armada argentina. Todo ese material comprado de dónde? De Europa, de Estados Unidos, para capitalizar, para transferir excedentes. Estos excedentes que se supone debían estar distribuidos para impedir el hambre en la Argentina, hoy día están pensados, ¿no?, en términos de compra de armas. Y además, este incremento que creo que fracasó de darle más dinero a la inteligencia argentina. No sé, ¿qué es esto de la política de la libertad en Argentina, Andrés? Explícanos cómo funciona esta contradicción. Mirá, mientras hablaba me estaba viniendo a la cabeza una historia. En el año 55, aquí en Buenos Aires, en junio de 1955, la Fuerza Aérea Argentina, a nombre de liberar a la Argentina de Perón, en lo que el golpe de Estado, que fue posterior, que se llamó Revolución Libertadora, mi ley podría usar la misma expresión, ¿no?, utilizó los aviones de la Fuerza Aérea para bombardear a civiles desarmados en la Plaza de Mayo, lo que generó cientos de muertos, cientos de víctimas fatales. A lo mejor, mi ley quiere usar los F-16 para una acción similar, ¿no?, y liberarnos del comunismo o de las hordas de salvajes que protestan y que seguramente protestarán mucho más contra las políticas de hambre y de ajuste que está impulsando. Vamos a ver, hay una disputa de sentido muy fuerte, hay una disputa de sentido, mirá lo que dice mi ley sobre su gobierno, la nota siguiente, por favor. Habría que contarle que la inflación del 17.000 está bajando a niveles del 35 y que si limpian la inflación inducida van a niveles del 5 o 6% anual, o haber logrado el superávit fiscal, digamos, algo que nadie logró en los últimos 123 años, o, digamos, limpiar el balance del Banco Central en 7 meses cuando todo el mundo creía que era imposible, o hacer la reforma estructural más grande de la historia. Es decir, no solo estoy poniendo a la Argentina al tope mundial, siendo uno de los dos políticos más conocidos del mundo junto a Donald Trump, sino que además estoy haciendo el mejor gobierno de la historia argentina. Pero Juan Ramón, ¿qué diríamos, y qué diría la opinión pública si vos salís ahora al aire y decís yo que fui el mejor ministro de la presidencia de la historia? O yo que dijera, yo que soy el mejor corresponsal de la historia? Es un demente. O sea, estamos viviendo una distopía total. Estamos hablando del presidente de un país, no del internado del psiquiátrico de la esquina. Y por supuesto que además esto tiene una carga de mesianismo total. Oye, qué pena, Andrés, que Ernesto Sábato no esté vivo para que esta realidad lo supere. O qué pena que el propio Jorge Luis Borges esté descansando eternamente para no apelar a esta distopía. O el propio Julio Cortázar no esté caminando por Buenos Aires para tener esta pesadilla en la pluma. Qué pena que estos personajes tan inteligentes hoy día no puedan describir esto de verdad. Esto es más allá de lo orwelliano, más allá de la ciencia ficción, Andrés, más allá. Es decir, esto no resiste. Alguien decía, no sé, creo que Gabriel García Márquez, que América Latina tenía una capacidad de producir tanto asombro por lo maravilloso, por esta realidad tan compleja, pero yo creo que esto es casi insuperable. Bolsonaro se ha quedado un piojo tuerto. Trump es un piojo tuerto. Hitler es un piojo tuerto. ¿Por qué, Juan Ramón? ¿Por qué decís Hitler? Yo creo que Bolsonaro al lado de Milley es casi que Fidel Castro. Bueno, pero... ¿Por qué Hitler es...? ¿Por qué Milley es peor que Hitler? Te digo, en su delirio, Meikamp está... Es más delirante, ¿no? Por eso te digo, en este delirio... Es más mesiánico que Hitler. Es más mesiánico que Hitler. Mi lucha de Hitler es una página en blanco frente a lo que está escribiendo Milley, Andrés. Esa es la sensación que tengo. Es decir, cuando termine de desaparecer la República Argentina, creada con tanta heroicidad, con tanta lucha, con tantos hombres y mujeres que lograron que la Argentina fuera un territorio, efectivamente, de mucha libertad, de democracia, de prosperidad, cuando termine de desaparecer esa Argentina, yo no sé qué se le va a llamar a ese territorio, Andrés. No sé. Es que ese es el proyecto de Milley, ¿eh? O sea, eso lo dicen los teóricos estos ultraliberales. Abogan por la desaparición del Estado y que eso sea reemplazado por grandes transnacionales, donde los trabajadores, de manera libre, eligen en qué empresa van a trabajar. No eligen una nacionalidad. Eligen en qué empresa van a trabajar y, de acuerdo a eso, se trasladan de un territorio al otro. Pero, es que, a ver... Pero, no sé, eso es lo que está... Pero este hombre lo dice. No lo ha ocultado. Pero apelando a la historia, tú también que haces un repaso permanente de la historia. En América Latina no ha habido un personaje como este, ¿no? Una mezcla de un mesías y un narciso. No hemos tenido, no hemos llegado a ese nivel. a esa combinación delirante. Pero, en otras partes del mundo, ¿en qué lugar del mundo se ha pretendido hacer desaparecer el Estado desde el acuerdo westfaliano del siglo XV o del siglo XVI? Es decir, todo lo contrario. Más bien ha habido todo un esfuerzo para construir Estados que puedan convivir civilizadamente en el marco de una comunidad de naciones que se crearon, primero, a través de la Liga de las Naciones y después, a través de Naciones Unidas, en la suma de Estados. Más allá aparecieron, por supuesto, los imperios, pero es otra cosa. Pero hay un intento de una convivencia civilizada entre naciones, entre Estados. ¿Qué va a quedar después de la Argentina? ¿Argentina con quién va a negociar si tiene conflictos luego con el Paraguay, con el Brasil, con Bolivia, no sé, con Chile? ¿A qué se va a apelar? ¿A qué noción, a qué, no sé, entidad? A mí me parece que esto es pre-feudal, Juan Ramón. Porque la humanidad viene adscribiendo a distintos sistemas desde hace años, desde hace centenares de años, donde había siempre una autoridad que trataba de mediar entre los ciudadanos y el señor feudal en algún punto era autoritario, pero por lo menos ayudaba a organizar las cosas, ¿no? Si podía, te ayudaba, digamos. Era una figura paternalista. Lo mismo todos los regímenes monárquicos y tal. De alguna manera el Estado se iba o el territorio o el reino se organizaba de una manera y se repartían, se cobraban los impuestos para hacer de alguna manera una forma de repartir. Lo más avanzado son los Estados a los que llegamos actualmente. Pero este tipo viene a decirte que el sálvese quien pueda más radical. Te dice, si vos tenés hambre y querés vender un riñón, vendelo. Si necesitás comer, vendelo. Y si el otro tiene la plata para comprarlo, que te lo compre. Y si necesitás vender a tu hijo y sacarle los ojos y vender los ojos, vendelo. Y el Estado ya no existe. Entonces, ¿quién media entre los ciudadanos? Esto es una... La propuesta de esto es una selva total. Es peor que la caverna. Porque al menos en la caverna había una organización comunitaria. A esto es todo contra todos y que el que tiene la pistola más grande se salve. O la billetera, si querés. Es jodido esto. Sí, la pregunta del millón es ¿cuál es el nivel de resistencia de la sociedad argentina? Es decir, ¿cuál es el umbral de resistencia? ¿Hasta dónde resisten el cinismo, esta desmesura de implosionar el Estado, este escalamiento astronómico de los precios de los servicios, la inflación, lo que ustedes llaman el deshuesamiento del Estado? ¿Cuál es el nivel de resistencia? Lo que pasa es que para mí esto, el problema más grande es que ojalá fuera solo Argentina. A ver, estamos viendo que Donald Trump hace campaña ahora prácticamente con una línea muy fuerte de que Kamala Harris es una comunista. Entonces, me parece que en esto que hacemos siempre en Coordenada Sur de mostrar cómo estas campañas de odio han llegado a alterar el sentido común de las sociedades, bueno, esto nos está atravesando a todos, no solo en mayor o menor grado. Por supuesto que el proyecto de Milley para mí es vanguardista, pero, por ejemplo, el nivel que estamos observando se nos hace común, se normaliza, pero el nivel de discurso anticomunista es alucinante y es mucho más intenso que en la época del macartismo. y ahora no hay Unión Soviética, pero igual dicen que todos son comunistas. Bueno, Trump dice que la del partido, la aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata es una comunista como si Kamala Harris fuera Fidel Castro. Entonces, es todo un delirio y el que vimos hace rato del inicio del advisor, del especialista militar, dice que no hay que, no importa nada lo que la línea roja de Putin, no se preocupen, no pasa nada cuando te está por lanzar una bomba atómica. Entonces, mientras estemos en esos niveles de delirio, si no podemos diagnosticar bien qué nos está pasando y la mitad de la humanidad cree que el comunismo está al acecho de todo, y no sé, no sé cómo resolvemos esta situación. Bueno, tampoco tenemos que esperar que empezar, tampoco tenemos que esperar a empezar el recuento de los cadáveres, ¿no? Tampoco tenemos que esperar esto a que la sociedad termine de desintegrarse para darse cuenta que este proyecto había sido un proyecto catastrófico, ¿no? Genocida, criminal, y que... ¿Se lo podemos explicar a la ciudadanía de la Franja de Gaza? Eso. Porque es que ya estamos ahí. Sí. Claro. Sí. No sé. Mientras tanto, en nuestra querida América del Sur, una amenaza más de la ultraderecha en este caso y de las oligarquías locales, por supuesto aliadas con los poderes que ya conocemos de Washington, al presidente colombiano Gustavo Petro. me parece que tenemos que ver ese capítulo que es importante, ¿no? Vamos a ver al presidente de Colombia. Y se repite ahora con Pegasus que me atreví a denunciar y de una vez sale en los medios pero ¿qué hace hablando de Pegasus cuando hay un paro camionero que ellos mismos organizaron desde el poder para ver si se podía repetir lo de Salvador Allende y al bloquear las carreteras tumbar al presidente que es lo que quieren hacer? O muere el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos tres meses. Tres meses. O asesinan al presidente o lo tumban. Una de dos. No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño. Así el pueblo haya dicho que sí se burlan del voto popular como el 19 de abril de 1970. Amenazan y tantean con que el pueblo se quede pasivo si destruyen la democracia en Colombia y la ilusión de la paz y la ilusión de la juventud de cambiar este sistema. Pues es aquí donde ustedes tienen una razón de ser fundamental, histórica. así como yo me defendía en un Twitter con siete millones que podían leerlo. Ahora son ustedes, no el Twitter que está en manos de un nazi. Ahora son ustedes esas mil quinientas pequeñas empresitas individuales o colectivas tratando de forjar la comunicación social desde la base misma del pueblo. son los que pueden emparejar la situación. Son los que pueden por su magnitud, por su enrealizamiento en el barrio y en la vereda y en la tierra de Colombia como los grandes árboles con sus raíces son los que pueden decirle al gran poder no, aquí no nos silenciamos. Aquí no va a haber pensamiento único, aquí se les va a decir cuáles son sus mentiras y se divulgarán y aquí se va a defender la democracia y el voto popular. esa consigna que ustedes están diciendo ahora que yo repetí en la plaza de Bolívar de Bogotá cuando el fascista Ordóñez quería acabar con el voto popular de los bogotanos esa frase que es recogida de las ciudades de Europa que heroicamente se morían de hambre antes de dejar pasar a los fascistas y los nazis para hundir la humanidad en la oscuridad de la muerte no pasarán en la frase que hoy tengo que decirle a toda Colombia en estos tres meses no pasarán ese no pasarán entonces tiene que ver con la defensa de la constitución y del voto popular no se puede repetir un 19 de abril de 1970 porque sabemos que nos llevó a una violencia por generaciones como llevó por generaciones la violencia el asesinato de quien iba a ser presidente de Colombia Jorge Eliezer Gaitán lo sabemos en nuestra propia historia está marcado en nuestra memoria y en nuestra sangre pero quieren repetirlo en estos tres meses los ignorantes que no saben que están desatando a un golpe de estado se le responde con una revolución y quiero ser claro en este concepto no hay otra forma de detener un golpe de estado que nos lleve a generaciones por delante de violencia que con una revolución del pueblo el pueblo movilizado de manera generalizada que no es una marcha más o llenar de nuevo la plaza de Bolívar como tantas veces no es un pueblo que apunta a tener el poder y tener el poder es tener el poder de comunicar de no dejarse silenciar y de decir verdades verdaderas y ese poder lo tienen ustedes muy interesante otro personaje que tiene una estatura estadista a mí me gusta mucho Gustavo Petro y muchas cosas para decir sobre eso solo algo muy cortito me da la impresión después de ver el escenario que pusimos en pantalla hoy de lo que venimos trabajando de las rupturas de las rupturas que venimos viendo que en algún momento va a ser preciso de un nuevo contrato social para volver a establecer algún orden civilizado entre nuestros pueblos y que para que eso sea posible es necesario que los instrumentos culturales que hoy tenemos y que Petro decía Twitter está en manos de un nazi que los instrumentos culturales que hoy tenemos y que hoy vimos en la televisión alemana como ponen a ese demente a opinar sobre Rusia que los elementos culturales no estén en manos de un grupo de nazis que es lo que está pasando hoy Juan Ramón si yo creo que Andrés ojalá estemos en una transición hay muchos analistas de la geopolítica global que dicen que si estamos en una transición que esto que estamos viviendo son los pataleos digamos del capitalismo global que está perdiendo mucho poder e influencia en todo el mundo y que estamos transitando hacia una búsqueda de equilibrio búsqueda digamos de una correlación de fuerzas que dan lugar a la multipolaridad ¿no? al multicentrismo ojalá estemos transitando hacia allá entre tanto me temo que los países de América Latina tenemos que defender lo poco que hemos construido en términos de unidad regional para defender las democracias fundamentalmente las democracias más auténticas las democracias populares que han permitido la inclusión la redistribución de los recursos el reconocimiento a la diversidad la incorporación de los pueblos indígenas etcétera etcétera en esta transición que estaríamos viviendo de la que Gramsci se preocupó tanto porque él decía que digamos en términos más figurados había un fenómeno que no terminaba de morir pero otro que no terminaba de nacer y en medio de una suerte de parto inconcluso y de un nacimiento inconcluso aparecían los grandes monstruos Juan Ramón no recordamos cuando escribió eso ¿no? debe haber sido durante la segunda guerra mundial sí, sí, sí antes en la década de los 30 justamente para explicar el surgimiento del nazismo ¿no? justamente para eso y entonces en ese contexto en el que hay un capitalismo global que no termina de derrumbarse pues no lo va a hacer porque eso va eso me imagino que va a demorar bastante tiempo y hay unos BRICS hay unas potencias emergentes que quieren poner las cosas en su lugar y a no someterse al nuevo orden internacional sujeto a las reglas de Washington y de Bruselas ahí el papel que nosotros tenemos como América Latina es el de preservar los grandes avances de la democracia y ahora veo Andrés con mucho mucha preocupación esta ofensiva brutal de Washington sobre América Latina y empezando por México tratando de desestabilizar los últimos días que le quedan al presidente AMLO que está impulsando la reforma judicial con una con un conjunto de estrategias tenebrosas más al sur tenemos a Honduras a la presidenta Yomara Castro que está siendo amenazada por esa por la embajadora de los Estados Unidos que está tratando de imponer su agenda claro porque tienen ahí una base militar no es cierto de sotocano terrible que es asfixiante estrangula la soberanía de Honduras y más al sur tienes a Venezuela que está en guerra prácticamente tienes a Colombia hoy día que está enfrentando este intento de golpe de Estado tienes al Ecuador ocupado prácticamente ocupado fíjate con los peones criollos de los poderes estatales a Chile que un pseudoizquierdista un presidente pseudoizquierdista ha terminado de capitular ante Washington y ni qué decir de la Argentina del Paraguay que es un país que también está neocolonizado y del Perú fíjate Andrés ese escenario que hoy día ofrece América Latina con una generalota de cuatro estrellas que marcha no es cierto que bajo aires prusianos virreinales dictando la agenda política y militar y entre medio de todo operaciones militares conjuntas en los mares en los territorios compras adquisiciones militares etcétera etcétera y los pueblos sin recursos escuchemos un poco a Daniel Ortega que habla de una crisis de civilización el monstruo de la guerra no descansa por un lado la potencia imperialista tanto de Europa y Estados Unidos se han unido alrededor de Ucrania para tratar de derrotar a Rusia y ahí está esa guerra donde están metidos de lleno los países de la Unión Europea que son países ninguna de estas naciones ha practicado el respeto a los seres humanos no hay un solo país europeo que se escape y pueda decir tengo las manos limpias porque todos en nombre de la libertad de la justicia de la democracia fueron los grandes mercaderes de seres humanos los esclavos que lo amontonabas allá venga hay trabajo por hacer Juan Ramón mucho mucho interesante no nos dio tiempo de terminar la locución de Ortega pero muy interesante el planteamiento que está haciendo y un poco en la línea que venimos trabajando de de la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos una situación o muchas situaciones que creímos dar por superadas como humanidad y que lamentablemente ahora muy rápido en términos históricos se nos está presentando un gran retroceso y bueno ahí vamos navegando tratando de aportar un poquito con una coordenada azul Juan Ramón te mando un abrazo igualmente Andrés creo que esta ventanita es importante para tocar esa herida fresca que existe en la sociedad creo que este pequeño aporte más allá de lo controvertido que sea yo creo que ayuda a entender hacia dónde se está dirigiendo la humanidad y qué es lo que quieren los grandes poderes globales pero de lo que sí estoy seguro es que estamos de alguna manera condenados a avanzar y algunas veces a retroceder estamos condenados a luchar a resistir a a quebrarnos pero también a reintegrarnos aquí así que parece que esa es la historia de la humanidad la historia de América Latina y no queda otra que participar de la manera más activa como nosotros lo estamos haciendo en este medio en con un granito de arena y eso es lo que nos corresponde hacer y lo hacemos con el mayor entusiasmo y el mayor compromiso para no ser cómplices de lo que le ocurre a la humanidad y a la madre tierra así que enhorabuena por este programa querido Andrés y seguiremos poniéndole el pecho a esta realidad tan complicada que vive el mundo un gran abrazo Andrés nos vemos el próximo domingo un gran abrazo y agradecidos a toda nuestra teleaudiencia hasta el próximo domingo buenas noches Guarochis ¡Gracias!